Son del dolor las cartas que se dan No me pides si me ves, acertador, pues soy el desengaño Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza En el naipe del vivir, por ganar, primero perdí Bueno, bienvenidos a un programa especial de Tour por Tres Hoy le estamos haciendo un gran favor a un gran amigo Que es Néstor Sánchez, quien se está recuperando de problemas de salud Y estamos haciendo un especial, una cobertura diferente Desde el Hipódromo de San Isidro Cubriendo las alternativas de esta Jornada Internacional 2011 Mi nombre es Pablo Carrizo Y voy a presentar a unas personas, a unos especialistas en la materia Con los que vamos a analizar las cuatro competencias internacionales Que engalaran esta fabulosa jornada Stop Quien no puede parar No puede jugar Codere, líder en la industria del entretenimiento Bingo Ciudadela continúa con premios y sorteos para todos Todos los días, cada una hora, jugamos increíbles premios y gozos acumulados Contamos con sala de ruletas, bar, restaurantes, aire acondicionado y sala de máquinas Bingo Ciudadela, un lugar para divertirse y ganar más Avenida Rivadavia, 11.732 y General Paz Bueno, muy bien, continuamos en este especial Tour por 3 aquí desde el Hipódromo de San Isidro Cubriendo las alternativas de esta Jornada Internacional 2011 Ustedes cuando vean este programa van a encontrar todo editado Pero antes, antes de conocer realmente los candidatos y los ganadores de esta jornada Vamos a hablar con dos especialistas, dos periodistas que se desempeñan en distintos medios Uno de ellos lo hace en medios gráficos y también en medios radiales Estamos hablando de Nicolás Alcalde Nicolás, gracias por estar con nosotros en Tour por 3 No, gracias a ustedes por llamarme Bueno, la verdad una fiesta como siempre es la jornada de Pellegrini Un día para disfrutar de la primera a la última Exactamente Nos acompaña un compañero de trabajo en este caso con el que estamos haciendo televisión actualmente Se llama Emilio Piccolo, cronista, productor y también conductor de televisión Emilio, bienvenido a este especial Tour por 3 Jornada Internacional 2011 ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos Por supuesto, una jornada superlativa, por supuesto Y de la mano del Servicio Meteorológico que nos está acompañando y mucho, ¿no? Claro que los últimos grandes cotejos de Grupo 1 eran bastante truncos en cuanto a la lluvia Y bueno, hoy colabora Sí, el día está un poco nublado Pero el Servicio Meteorológico se portó Se puso las pilas y estos pronósticos de lluvia se mantuvieron hasta horas de la mañana Lo cierto es que estamos viviendo una de las jornadas más importantes de los últimos tiempos Realmente es una jornada internacional Y vamos a empezar a analizar un poco las carreras que van a formar parte de este cotejo De esta gran reunión aquí en San Isidro Y lo hacemos con la primera Los ejemplares del Gran Premio, Félix Daz Agunzuela, están rumbo a los partidores Y les pregunto a mis compañeros en este equipo ¿Cuáles son los favoritos o quiénes consideran ustedes que son los caballos con mayores chances? Y lo hago, por supuesto, con quien me acompaña, que es Nicolás Alcalde Yo, bueno, la gran ausencia es Angiolo Un caballo que volvió del Estudo a Maldotti luego de una campaña en el proceso selectivo No corre, así que me quedo con Charles King Un duelo con Doña Ley Una potranga que, bueno, va con beneficio de kilos O sea que mano a mano, Charles King, Doña Ley Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Pero bueno, recordemos que Charles King viene de ganar el Gran Premio Hipódromo Argentino Justamente, perdón, el Gran Premio Maipú En el Hipódromo Argentino de Palermo Doña Ley viene de ganarle a Charles King aquí en San Isidro El Gran Premio San Isidro Emilio, ¿cuál es tu pronóstico para esta carrera de velocidad? Y me parece que es imposible no coincidir con lo que dijo Nicolás Doña Ley tiene grandes chances de llevarse esta carrera Más habiendo, habida cuenta de lo que viene de ganar aquí en el terreno de San Isidro Con varios kilos de ventaja, por supuesto Hoy retorna en la conducción su jockey, Julio César Méndez Y por el lado de Charles King es otro de los que tiene grandes chances Habiéndose ganado en Gran Faena el Gran Premio Maipú Sabiéndose desempeñar también en la pista de Césped Con la conducción de Jorge Ricardo Y bueno, en Gran Faena ganando el Maipú, como decíamos Creo que son los dos favoritos de esta prueba Que a priori a mí me parece la más sencilla de todas Les pregunto a los dos por algún ejemplar en carácter de sorpresa Sabemos que siempre los candidatos, en este caso, cabe la responsabilidad en ellos En Doña Ley y en Charles King por haber ganado cotejos del máximo nivel Pero si tenemos que hablar de una sorpresa, Nico ¿Cuál es para vos el caballo que puede llegar a sorprender en este Feri de Alsa González? Otra vez Kat Un caballo que es muy regular en cuanto a preso selectivo En el clásico No digo que va a ganar, capaz que sí Pero es muy regular, se ha tropado con todos estos ejemplares velocistas Así que bueno, quizás sea la sorpresa para mí Exacto Emilio, ¿alguna sorpresa para este cotejo que se te ocurra? Sí, en mi caso la hembra de Skimpy La Juventus que conduce Claudio Quiroga Me parecería que vendría a ser la tapada de la jornada Sí, vamos a recordar que están los cuatro primeros clasificados del Gran Premio San Isidro Y los cuatro primeros clasificados del Gran Premio Maipú Nosotros los dejamos con las imágenes de este Gran Premio Y por supuesto volvemos con más Analizando el Gran Premio Joaquín S. de Anchorena La Copa de Plata Y el prestigioso Carlos Pellegrini La regaron el Gran Premio Félix de Alzaga Unzue Salen muy juntos los competidores Trata de hacer la delantera por el lado Y teó la pista el competidor número 5A Glenn Libet viene ganando terreno decididamente En busca de la vanguardia El 16 por líder Más atrás viene ganando posiciones decididamente En busca de los puestos vanguardia Número 6 Caminito Doro Barra sueltamente En busca de los punteros Y abierto carga el competidor número 7 Charlie King Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria De los 400 metros Lo viene haciendo por el lado Trata de la pista el competidor número 5A Glenn Libet viene ganando terreno rápidamente En busca de la vanguardia Charlie King por el centro de la pista Viene avanzando decididamente En busca de la vanguardia La competidora número 9 Doña Ley Descuentan los competidores Los últimos 120 metros de carrera Domina la prueba El 9 Doña Ley Le va tirando ventaja Al número 7 Que viene corriendo por dentro Descuentan ya Los últimos 50 metros de carrera En la vanguardia Lo viene haciendo El 9 Doña Ley Pocos metros Se va y pone el 9 Doña Ley Por el lado interior de la pista Cargando el 2 in the show Y cruzaron el disco Primer resultado jerárquico En el gran premio Unzué Ganó Doña Ley Con la monta de Julio César Méndez Defendiendo la acera de San Benito Julio, que carrerón arriba La potranga guapiaba Ganó muy bien Si, este Bueno Estamos hablando de los mejores Caballos del país Este Esta es una gran yegua Este Siempre lo demostró Su única carrera floja Fue un día que nos tocó Correr en la cancha pesada Y la yegua día a día Se viene Educando más Se presta para correrla De la manera que uno quiera Hoy no quise darle mucha ventaja Al gran favorito de la carrera Que los otros días Sacó mucha ventaja abajo Y quizás arriba la yegua Costó Quebrarlo Bueno Pero a veces uno toma esas decisiones Y por ahí arriba La acción de la yegua No fue de la gran manera Pero Igual Es una carrera que se corre En todito lado Mostró ser una gran campeona Y bueno Es una yegua que Que si Dios quiere Nos vamos a A disfrutar mucho El año próximo Hay muchas imágenes De este Pellegrini Pero yo me voy a quedar con una La del beso con la hija Y la familia De Julio La verdad muy emotivo Y creo que eso también Es el otro color distinto De esta tarde Soñada en San Isidro Bueno Esa es una parte De la cual me emociona mucho Porque No viene al caso Hablar de De lo que ha sucedido Solamente Mi familia y yo Hemos sabido Por todo lo que hemos pasado Este Y nada Esa hija Le ha tocado sufrir muchísimo Este año Y nosotros al lado de ella Tengo cuatro hijos Pero me merecía ese Ese abrazo con ella Y bueno Era lo que sentía Antes de abrazar Y saludar al propietario Cuidador Abrazarme a mi hija Y bueno Me corrieron unas lágrimas Este Pero Nada Esta carrera Tiene muchísimos condimentos Para disfrutarlo al máximo Y sin duda eso Bueno Estamos con Andrés Pasombrío También titular Del San Benito Emotiva Vibrante A lo guapa Tuvo todo Esto te sube Si, si Es muy lindo Este La verdad que es una alegría Increíble Después de haber ganado el Zupacha Va en forma consecutiva Condesa Zupacha Claro Un suel La verdad que Yo lo comentaba No debe haber antecedentes De Potrancas Potrancas de tres años Que ganen esas carreras Consecutivamente Y Tiene un condimento Emocional Muy fuerte La alegría de ganar Todo Pero el condimento Con Julio Fue muy fuerte Digamos Fue algo muy lindo Algo que él creo que se merece mucho Su familia se merece Y por eso Queríamos que la corriera él Un choque que ya es de la casa Que siempre ha ganado con Samanito Por supuesto Nosotros corríamos Siempre corrimos con Valdi Con Valdivieso Cuando Valdi se retira Queda Julio Él nos corría cuando Valdi no podía Porque Valdi corría siempre La Viznaga Santa María Y después veníamos nosotros Entonces Julio nos corría Cuando él no podía Y después quedó Julio Este Y siempre que pudo Nos corrió Así que es una alegría muy grande Andrés Contame el origen De esta De esta Potranca Mirá El origen Esto viene de una La abuela de ella Handel Busker Una Goodman Que compramos en Estados Unidos Fueron las primeras Cuatro yeguas Que compramos en Estados Unidos Compramos cuatro Y cuatro nacionales Con eso fundamos el Aras De las cuatro Una se murió Y las tres Nos produjeron Animales clásicos Handel Busker Nos produjo a Doña Polenta Y Doña Polenta Nos produjo esta Potranca Que bueno Es una Potranca bárbara Pero también produjo A Doña Letra Que grupo dos Produjo a Don Letal Grupo dos Así que es una familia bárbara Porque la otra hermana De Doña Polenta Produjo a Don Ladino Que ganó el Luro Grupo uno Entonces viste Es una familia Que nos sorprende Yo todo Bueno Como decía Andrés Se juntaron todo La genética La emoción La recta Hubo todo en San Isidro El primer consejo jerárquico Y lo disfrutamos por Tour por tres Se acaba de correr El Gran Premio Félix De Alza Gonzúe Estamos aquí Con Carlos Daniel El Chichurri El entrenador de Doña Ley La ganadora Dani Felicitaciones Danos tu punto de vista Sobre esta gran actuación De la Potranca Bueno Muchas gracias Y bueno Que te puedo decir Una yegua única Lo que logró esta yegua A su edad No me canso de repetirlo La verdad que es muy difícil Y no te deja sorprender Porque siempre es una carrera Más brava Más brava Y ella Lo hace cada vez mejor Y hoy fue contundente Se veía temprano Que era ganadora Quizá como dijo Julio Se tuvo que apurar un poco Para marcar de cerca Al favorito Que era un caballo Muy corredor Y eso le costó Un poquito arriba Pero después Notable Notable la yegua Notable el Julio también O sea que lo mencionas A Julio Es justo reconocer El gran esfuerzo Que hizo para Para hacerle casi Los 53 kilos Estuvo por debajo De los 54 Un jockey generalmente Que ha tenido Pero no es de peso Es muy meritorio Lo hecho por Julio Si Ninguna duda Es un esfuerzo enorme La gente no sabe Quizá Lo que se cuida Julio No es lo que le cuesta Pero en este caso Era una yegua Que iba muy liviana Con Andrés Lo hablamos mucho Porque en esta carrera No había que dar Ninguna ventaja Había que estar Al milímetro Y Julio nos pidió Por favor Que no se quería Bajar de nuevo La yegua Que la quería correr Que le iba a ser 54 Y bueno Por suerte Decidimos bien Y Julio La verdad que Un profesional de primera Si tenemos que comparar La hija hija De Doña Polenta O Tragarna Spinter Que quizá Lo único que le faltó En su campaña Es ganar un grupo uno ¿Se pueden comparar Doña Ley Doña Polenta? Sí Yo que sé Las comparaciones Son difíciles A veces Porque Lo que ha logrado Esta yegua Por ahí Polenta No lo logró Pero Polenta Tuve una campaña Muy larga Así que bueno Habrá que ver Pero son dos yeguas Que ojalá Las pueda tener siempre San Benito Te viene apoyando Prácticamente Desde que se inició Como ahora Así como es tú Calculo que para vos Con una gente Que te ha dado Tanta confianza Durante tantos años Y la ha mantenido Ganar una carrera De esta jerarquía Debe ser Un triunfo Bastante especial Sí La verdad que yo Soy un agradecido De los propietarios De los clientes Te diría De los amigos Ya son amigos míos Que me eligieron Desde que prácticamente Me inicié Y están conmigo En las buenas Y en las malas Y la verdad Que